Aquí suena la mejor música sonidera, DJ Juan Y viene el ritmo cumbiamba con la cumbia caribeña Ese es el nuevo sonido de los emigrantes de la cumbia para que respeten El ritmo cumbiamba con la cumbia de la cumbia DJ Juan DJ Juan DJ Juan DJ Juan DJ Juan DJ Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tú eres la reina, la reina de mi vida Ahora tú eres la reina, la reina de mi vida Todo el tiempo pasado, no te compara en nada Todo el tiempo pasado, no te compara en nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tú eres la reina, la reina de mi vida Ahora tú eres la reina, todo el tiempo pasado, no te compara en nada Todo el tiempo pasado, no te compara en nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mi Colombia le cantaron cumbia a Venezuela y también a Panamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mi Colombia le cantaron cumbia a Venezuela y también a Panamá ¡Suscríbete al canal! 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 Y que la noche me encuentre Conmigo en el malecón Cuando la cumbia se enciende De nube allá en el bando Y que la noche me encuentre Contmigo en el malecón Cuando la cumbia se enciende De nube allá en el tambor La montaña te extraña tal vez Pero a ella no quieres volver Porque encontraste mi amor en la arena Y que lindo es enero y el sol Pero es más lindo si te tengo amor Cachaquita, chapeada y morena Ay mi morena de ojos de la primavera Ay mi morena que se agita de la buena Ay mi morena de ojos de la primavera Ay mi morena que se agita de la buena Hey y otra vez Desde Iztapalapa Música Música Oye Morena, goza mi cumbia Música Tambor, tambor, tambor Música 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 Así bailan la gente, la gente de mi región Todos bailan alegre a los papás de este cumbia Así bailan la gente, la gente de mi región Todos bailan alegre a los papás de este cumbia Música Un saludo a todos los amigos cumbianeros Y esto, con los semirales de la cumbia Música 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 En las noches de Cumbiamba le gusta bailar pegado Así ella baila la cumbia con vueltas de medio helado Es la negra Josefina que baila muy de pega Está muy provocativa con este rico meñado Música Todos queremos bailar con la negra Josefina Nos vamos a parrandear porque es muy provocativa Todos queremos bailar con la negra Josefina Nos vamos a parrandear porque es muy provocativa Música Todos queremos bailar con la negra Josefina Nos vamos a parrandear porque es muy provocativa Todos queremos bailar con la negra Josefina Nos vamos a parrandear porque es muy provocativa Música Son muy bonitas las muchachas mexicanas Con la frescura de una flor primaveral Llevan sus ojos resplandor de la mañana Y en sus boquitas dulce néctar de un rosal Son bonitas, lucen muy bonitas Las muchachas, muchachas mexicanas Son bonitas, lucen muy bonitas Las muchachas, muchachas mexicanas Hay marraquillas, Santa Marta y Cartagena Hay morenitas con un talle de palmera Que cuando bailan tienen fuego en la cintura Y el fulgor de su mirada ya nos quema Son bonitas, lucen muy bonitas Las muchachas, muchachas mexicanas Son bonitas, lucen muy bonitas Las muchachas, muchachas mexicanas Música Son muy bonitas las muchachas mexicanas Con la frescura de una flor primaveral Llevan sus ojos resplandor de la mañana Y en sus boquitas dulce néctar de un rosal Son bonitas, lucen muy bonitas Las muchachas, muchachas mexicanas Son bonitas, lucen muy bonitas Las muchachas, muchachas mexicanas Si voy al cine, voy al parque, voy a un baile Salgo con todas a solteros ya casadas Pues todas tienen movimiento de cintura Y en su boquita el sabor de una manzana Son bonitas, lucen muy bonitas Las muchachas, muchachas mexicanas Son bonitas, lucen muy bonitas Los muchachos, muchachos mexicanos Música Óyeme Daniel, cuánto vale tu casita Si en verdad es barata, yo te la puedo comprar Porque conseguí un amor y se la voy a comprar Si en verdad tu casita es barata, yo te la puedo comprar Si es verdad que de las lunas la de octubre es más hermosa He conseguido novias, me pienso en la sala Trabajando, siempre trabajando Aunque me rompa el juego como Sebastián Música Trabajando, siempre trabajando Mi dinero pa' poderla comprar ¿Te acuerdas tú del balcón aquel? A la casita yo le voy a poner Trabajando, siempre trabajando Mi dinero pa' poderla comprar Y tu retrato que vaya en el cuartito Donde estaremos Los dos solitos Mi amor Trabajando, siempre trabajando Mi dinero pa' poderla comprar Trabajando, siempre trabajando Trabajando, siempre trabajando Mi dinero pa' poderla comprar Los dos solitos Le falta la luna Y querida en cuanto Trabajando, siempre trabajando Trabajando, siempre trabajando Mi dinero pa' poderla comprar Trabajando, siempre trabajando 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 Trabajando, siempre trabajando